Estamos aquí en Córdoba Outdoors, este verano impresionante, junto con el gobierno de la provincia de Córdoba, Agencia Córdoba Joven y el Ministerio de Educación, invitándolos a todos para disfrutar en familia, este verano recaliente, se viene con un montón de premios, música, mucha diversión, y hoy estamos en Los Cuadrantes, seguinos Córdoba Outdoors. ¿Cómo les va a las chicas esta tarde? ¿Y a los varones cómo les va? ¡Bien! ¡A la tierra! ¡Pato al agua! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El verano. B, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, A, B, B, A, B, B, A, B, B, A. ¡Perfecto! A las 2, a las 3. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Cómo confió! ¡No tenían nada! ¡No tenían nada! ¡No tenían nada en la cartera! ¡Felicitaciones!